Tiro libre para Argentina, le tiene que pegar Leo en su partido número 1000, 0 a 0 con Australia, 34 minutos, me gusta, me gusta este tiro libre, llámenlo como quieran, llámenlo como quieran, tal vez presagio o intuición de relator, me gusta este tiro libre, 0 a 0 Argentina con Australia, toma carrera Messi, desde la punta derecha, la cabeza de Messi, el ejecutante que hoy está cumpliendo mil partidos, estará pensando en la cabeza de Julián o en la del Cuti Romero, tal vez en la de Otamendi, va Messi para pegarle, ojo con Julián, el centro de Messi, al arco, el arriquero la saca con los puños de Ryan, le queda el Papu Gómez, levantó de primera para Messi, la bajó en una peina zurdo, la tiene Messi, tiene que sacar otro centro, descargó para McAllister, McAllister al área, Messi, tiro, gol nuestro, gol, gol nuestro, gol, gol nuestro, gol, 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 gol de Argentina, gol nuestro, el Lionel Andrés Messi, Argentina, le está ganando 1 a 0 a Australia, Messi, el mundo rendido a tus pies El gol de Messi en su partido mil En su partido mil La llevaron bien, de la derecha al medio Le quedó a Messi, le pegó de media vuelta Abajo de zurda, contra el palo derecho de Ryan Qué buena habilitación de McAllister Messi tras un rebote define Y Argentina está ganando Argentina uno, Australia cero Apareció el heredero Leo El que de tanto a buscar la excelencia Coquetea con ella El que nunca se rindió Y logró que sus derrotas fueran pasajeras Porque la claudicación las vuelve permanentes Y él nunca claudicó Argentina tampoco Argentina uno Gustavo, Argentina uno Sí En un momento difícil del partido Creo que es el primer remate al arco de la Argentina Pero qué remate Qué bien la armaron Primero tiro libre, como no tenemos mucha altura Messi tiró directo al arco El arquero lo saca con los puños Rechazan McAllister Ojos bien abiertos Amagó a pegarle Se la dio a Otamendi Y Otamendi hizo un control largo Y terminó siendo la mejor asistencia para Leo Para Messi Que estaba ahí La soltó de zurda al lado del palo Definió Como el otro día Justo Esquinado para que el arquero no llegue Primer gol de Messi en octavo de final Primer gol de Messi en su quinto mundial Quizá el último En un partido Mata-mata Llegó en el momento justo No era fácil el partido No estaba bien el primer tiempo Pero Messi su magia Para que Argentina pase a ganar 1 a 0 Me gustó ver Saque de costado para Argentina Lo apura Molina La tira hacia atrás para Romero Romero para Otamendi Otamendi saldrá jugando con Lisandro Recogió Lisandro Martínez A altura de la mitad del terreno Abre a la derecha para Romero Se le aproxima Molina También la pide de Paul Se mueve Julián adelante Al ladito lo tiene Enzo Fernández La recogió Enzo Enzo Fernández para Julián Instancias de juego Determinantes A esta altura del segundo tiempo 11 minutos Y gana Argentina 1 a 0 con gol de Messi Recogió de Paul De Paul adelante para Julián Julián de primera para Leo En cara a Leo Leo la tira para Julián Justo dio el paso adelante Raúl Anticipa bien Enzo Fernández Se levanta la pelota La peina a Lecky Se la regaló a McAllister Y de atrás se la roba Bacchus Deriva en el arquero Matt Ryan Con el plan mi BW De autoahorro por Volkswagen Podés tener tu amor Con 10 puntas fijas Y seguro de desempleo Informate más en autoahorro.com.ar Sin cada vuelo que hay La tiene Ryan La tiene Ryan Está bien jugando entre dos La robó Julián ¡Tirol! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol! 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 ¡Gol nuestro! ¡Y lindo Julián! ¡Julián Álvarez! ¡El jugador con más calle del mundo! ¡Quiso salir jugando! ¡El arquero Matt Ryan! ¡Y estaba moraz al acecho! ¡Julián salió gambeteando el arquero! ¡Lo apuraron! ¡De Paul y Julián! ¡Y Julián Álvarez! ¡Le robó la pelota! ¡Y con el arco desnudo! ¡Viste de ilusión! ¡Argentina! ¡En la Copa del Mundo de Catar! ¡Argentina 2! ¡Australia 0! ¡13 minutos! ¡13 minutos del segundo tiempo! ¡Argentina! ¡Un equipo! ¡Que nunca bajó los brazos! ¡Y hoy los levanta como todo un país para festejar este gol del cordobesito de Calchín! ¡Julián! ¡Julián Álvarez! ¡Mi lindo Julián! ¡Mi linda Argentina 2! ¡Australia 0! ¡Se equivocó Ryan! ¡Y ahí estaba Julián con un soldado! ¡Qué bárbaro el 9! ¡No perdona a nadie! ¡Increíble aporte de los pibes! Álvarez, McAllister, Enzo Fernández, como en la Copa América, el Cuti, el Dibu, Molina, Nico González. Estas tres teclas, estas tres piezas, bien tocadas por Escaloni. Presionó Depol, presionó pero no hizo falta. Y este chico, si le das la posibilidad, la manda a guardar. Primera que tiene, gol. ¡Julián Álvarez! ¡Argentina 2! ¡Australia 0! ¡Ay mi Dios! Entró un 10. ¿Quién es ese 10? ¡En Australia! ¡Se arroja y repercusiones después del segundo! ¡Alivio! Lo gritaron con todo en el banco de la selección. Leo es el quinto gol para Julián Álvarez en 16 partidos vestidos de Luis Celeste. ¡Aplauden, aplauden, aplauden, aplauden. Aplauden a Julián Álvarez, a Enzo Fernández, a McAllister. El equipo juega con líneas de 3 ahora. Sacó un defensor. Los laterales al medio. Domina el partido. La mueve de un lado al otro. Messi, coleador de Argentina. No tan jugador. Es importante para el equipo porque tiene el respaldo de otros 10. Tiene más equipo Argentina ahora. Por adentro hace rato que espera Lautaro. Aguanta la embestida de Kual Messi. La tiene Messi. Escapa Messi. Manda por un costado. ¡Qué bien que está jugando Leo viejo! La aguantó bien entre 3 porque la Argentina tiene esto que hacer ahora. La tenencia de la pelota, guardarla, cuidarla. 45, ahí no pasa más. 46, ahora de 52. Lateral para Argentina en ataque. Estamos ganando 2 a 1 con los goles de Leo y Julián. Goodwin. Descontó para Australia. Octavo final de la Copa del Mundo. Está esperando en los cuartos. Países Bajos que le ganó 3 a 1 a Estados Unidos. Se acompañamos en Radio La Red. La radio de la Copa del Mundo. Montiel para tomar el lateral de González Catán en colectivo. A Catar llegó. El lateral de Montiel para Lautaro. Lautaro la peina. Saca de media vuelta muy. Adelante para Kual. Anticipa Romero con golpe de cabeza. La dejó picar temerariamente Karasic. Y domina el arquero Ryan. Le pega desesperadamente adelante. 46 y medio. 46 y medio. De 52. Golpe de cabeza de Otamendi. Corre y evita que se vaya por un costado Enzo. Zurda sobre Enzo Fernández para Lautaro. La saca Karasic. Lateral para Argentina. Comenta. Dice. Piensa en voz alta en Radio La Red de Gustavo Lofe. Qué partido de Enzo Fernández. Qué partido. Juega siempre ahora el chico. Recién entró. Hace dos partidos. Y juega siempre. Partidazo. Bien Messi teniendo la pelota. La va a buscar Lautaro. La encuentra Leo. Tírala para Depol. Tírala para Depol. Tírala para Depol. Leo, Leo, Leo. Para Lautaro. Para Lautaro. Lautaro le pegó. Tapo el arquero. Tapo el arquero Ryan. La domina afuera del área de Paul. De Paul le puede pegar. Vértice de área. La pista de Paul por afuera. Montiel por adentro. Palacio siempre de Paul con la pelota de Paul. La toca más atrás. Aparece Enzo Fernández. Trota la cancha transversalmente. Apenas levantó para Montiel. Montiel domina en segunda instancia. Montiel que abre la derecha para Depol. Devuelve para Montiel. Montiel la tiraba para Enzo. La saca Mui. Y después Beijic. Bueno, anticipo de Fernández. Le queda a McLaren. Levanta a McLaren. Golpe de cabeza. Leo Tarrendi para Depol. Corre Depol. Se le va. Ay, lo que... No se fue. La tira para Leo. Maniobra Leo. Para mí se había ido. Para Leo. Escapó la marca de Mui. Entró al área. Iluminate Leo. Engancha repentinamente. Pegale Leo. Pegale Leo. Le pegó. Arriba. Arriba. La pelota escapó en vuelta en el hundu de los hinchas argentinos que presagiaron lo que no fue. Finalmente saque de meta para Australia. Partido inolvidable de Messi. Gran partido de Messi. Casi mete el gol. Le dio dos o tres a Lautaro. Dice basta. Esta pateo yo. Beijic que cambia de frente. Arriba Basutar. Ya queda de nueve el dos. Otra Mendy. Gana de arriba. Y después la peina para eso. Para Inzo Fernández. Inzo Fernández la cambió para Depol. Depol en terreno propio. A pica para Leo. Y corre Leo como si recién hubiesen pasado el partido. Va a escapar de la marca de Raul. Por adentro espera Fernández. Por adentro espera Palacios. Por adentro espera Palacios. El balón para Depol. Se mueve Lautaro en la media luna. La toca otra vez Depol para Messi en el confín del terreno. Aguanta de espalda sabe Hitch. La tiene Messi. La desó para Depol. Pasa Depol. Depol en el área. Depol. El toque. El altar no duele. La sacó Irvine. Palacios tiró. Rebota otra vez el muy. Y le queda Enzo Fernández. Fuerta de área. Ingenchó de golpe. Diga pizarita. Y el toque para Palacios. Pégale. Pégale Tucumano. La toca a la área. Aguanta Messi. 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 Tira. Messi. No bloquean. La toma el altar. La toro para Leo. Leo para el altar. La toro. La toro. La toro. Le pegó. Tampoco lo pide a Arquiri. Se la llevó por delante a Messi. Ah, buen. Ay. Aplausos. 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 Ay. Saque el arco para Australia. Qué bárbaro. Qué mentiroso el 2-1. Por Dios. Qué mentiroso. Tendríamos que estar goleando. 49 de 52. Levanta Ryan. 2-1 gana Argentina. Largo envío. Gana Otamendi. Guapo Otamendi con golpe de cabeza. Devuelve Caracios. Y Otamendi arriba. Otamendi. 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 Recupera muy. En la mitad del terreno. Se vienen los australianos. 49 y medio de 52. Octavo de final de la Copa del Mundo. Te acompañamos en Radio La Red. Trepa Caracios. El centro. El cabezazo de Otamendi. Anticipa a Bejiz. Sáquensela. Se viene por la izquierda. Bejiz. Marca y sale jugando. De Paul. Termina tirando. Bien Montiel. Muy. Lateral para Argentina. Lo va a tomar Montiel. Comenta Gustavo López. Bien Montiel. Una fiera Otamendi. Una barbaridad Otamendi. Buen partido del Puti. Lisandro Martínez sacó lo que era gol del empate. Arriba bien Messi. Bien Enzo Fernández. Bien Julián. Tiene que entrar la de Lautaro. Alguna vez. Se va a terminar el partido. 50 y medio de 52. La tiene Argentina en ataque. Con exequible el Palacios. El tucumano mete un taco. La saca Rose. Rose para Irvine. Irvine. En tres cuartos de terreno propio. Descarga atrás para el arquero Matt Ryan. Atacan ellos con mucha gente. Argentina gana 2 a 1. 50 y medio de 52. Cruza el remate. El arquero Ryan para Goodwin. Salta Goodwin. La peina Goodwin. Marca. Anticipa el Puti Romero. Vehementemente. Se adelanta. Impacta con golpe de cabeza. Rose. Cobra altura la pelota. La gana de Paul. La baja de Paul. Le pegó al arco desde su terreno. Lo vio adelantado a Ryan. No fue bueno el remate. Pero estuvo buena la intención. Gustavo. Que además quiso despejar como en el rugby. Para ganar metros. 50. 50 de 52. El largo envío del arquero Ryan. Arriba Enzo Fernández. Y saca Otamendi con la cabeza. Y le queda Caracin. Otro centro. El dibujo que no sale. La va a buscar Goodwin. Goodwin. Mete otro centro al área. La bajó McLaren. Sacala. La saca como puede Tagliafico. Y le queda la pelota a Caracin. Se viene Caracin. La adelanta con una pisada. Caracin. La tiró para Ruzic. Llega al fondo Ruzic. Centro. Segundo palo pasado para Goodwin. Golpe de cabeza de Montiel. Golpe de cabeza de Montiel. La domina fuera del área. Bejich. Se vienen los australianos. Descargó para Goodwin. El centro. El cabezazo de Otamendi. Le queda Boy. Y después la pierde. Falta. En contra de Leo. Que no dice el árbitro. Le queda Ruz. Atención. Este le pega bien. Goodwin. 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 El centro. Para cuál. Cuál. Tiró. Tapó el Dibu. Tapó el Dibu. Se quedó con la pelota del partido. El Dibu Martínez. El Dibu nos salvó. Dibu sacando magia. Desde todos los escondites de su cuerpo. Y con una explosión de lucidez y reflejos. Dignas de un superdotado. Se quedó con la pelota del partido. El superhéroe. Dibu Martínez. ¿Será que faltaba? Estaban todos. Aquaman. Superman. Batman. Y faltaba él. Apareció en la última. El Dibu Martínez. Terminalo polaco. Va a ganar Argentina. La domina Lautaro. Dos a uno. Gana Argentina. Lautaro. La tiró para Palacios. Pica habilitado. No. Se va a terminar. Terminalo. Terminalo. Terminó. Argentina. Entre los ocho mejores equipos del mundo. Argentina. Le ganó dos a uno a Australia. Se acaba de clasificar. A los cuartos de final de la Copa Mundial. Argentina. La pucha que se sufrió. Argentina dos. Australia uno. En el partido mil de Bessie. Argentina. Entre los ocho mejores equipos del mundo. Ganamos con los goles de Leo y Julián. Descontó Goodwin. Lo que sufrimos al final. Y en la última del partido. Apareció las manos de un país. Apareció en Dibu Martínez. Argentina dos. Australia uno. Nos veremos. Nos veremos la cara. Con Países Bajos. Se bajó el telón del partido. En el estadio. Ahmad Bin Ali. Terminó el partido. Lo relató Leonardo Gentil. Lo comentó Gustavo López. Y lo viviste. Por Radio La Red. Grupo Marquez. Precio y servicio sin ir más lejos. On Sports presenta lo mejor del partido. On Sports. No hacemos deporte. El deporte nos hace. Fantástico. Extraordinario el equipo argentino. Porque tiene momentos de buen fútbol. Y tiene otros momentos en el que juega con el corazón. Que corre, mete, se tira al piso, empuja, salta. Grita. Aparecieron todos hoy. Messi. Partido mil. Gol en octavos. Cosa que se debía a Messi. Gol en octavos. Después. Las piezas que tocó Scaloni en este Mundial. Enzo Fernández. Ya no sale más. Ni un minuto. Julián Álvarez. Qué bárbaro Julián. Le comió la bicetera. La vio en el piso. Y se quedó con la plata. Se equivocó el arquero. Y a cobrar Julián Álvarez. Muy interesante. Matt Callister. Por momentos la figura del equipo. Después salieron cansados. El equipo australiano. Vendió cara a la derrota. Puso cambios. Que le hicieron bien. Tiro pelotazos. Tuvo algo de suerte. Porque un remate que se iba afuera. Termina siendo el descuento. Argentina estaba para el tercero. Para el 3-0. Y de repente nos vimos. 1-2. Y empezaron a empujar. A meter pelotazos. Otamente una fiera. Sacó todo del fondo. Lisandro Martínez. En un momento apareció. Para tapar lo que era el gol del empate. El Cuti Romero dejando la piel. Bien Montiel. Bien Tagliafico. Bien Enzo Fernández. Bien Messi. En un momento de tensión. Para guardar la pelota. Para darle varios pases. Gol a Lautaro. Que es el que falta. Lamentablemente. Por ahora no se le abre el arco. Se nota que está falto de confianza. Erro 1-2-3. Está por Arguero. Y entonces en el final. Se vinieron con todo. Con pelotazos largos. Con rebotes que ganaban. Con gente en el área. Y ahí apareció en la última. El que faltaba. El Divo Martínez. Que se ensanchó todo lo que pudo. Para tapar. En la última pelota del partido. Lo que era empate. Empate inmerecido. De Australia. Porque Argentina siempre estuvo cerca del 3-0. Pero estábamos 1-2. Y casi 2-2. Porque también en el mundial tenés que ligar. Y ellos ligaron. Un rebote. Y nos pusieron en aprietos. Pero ahí aparecieron los defensores. Otamendi sacando mil pelotas por el aire. Misandro Martínez. Tirándose al piso. El Puti Romero en las divididas. Y el Divo Martínez. El que faltaba en este mundial. Porque hasta aquí no había podido. Sacar lo que era imposible. Porque todo entra al ángulo. Los dos de Arabia. La de hoy de rebote al ángulo bajo. Y ahora sí apareció. Impresionante. Ensanchando su cuerpo. Poniendo las manos. Ganando el rebote. Para que Argentina. Pase. A cuartos. A jugar con Países Bajos. Y a estar entre los 8 mejores del mundial. Lusail. Allá vamos. Disfrutá del mundial con Grupo Marque. Visita sus tiendas. O ingresá en grupomarques.com.ar. Y conseguí las mejores ofertas en Smart TV. Pequeños de cocina. Muebles. Y mucho más. Con hasta un 30% off. 30 cuotas. Y envíos gratis en seleccionados. Grupo Marques. Precio y servicio. Sin ir más lejos. OnSports. Presentó lo mejor del partido. Entra en OnSports.com.ar. O visita cualquiera de nuestras sucursales. Podés ganar 300 mil pesos. Y muchas sorpresas más. Bases y condiciones en OnSports.com.ar. Las mejores marcas están en OnSports. OnSports. No hacemos deporte. El deporte nos hace. Y esta es la canción que vale. Esta es la canción que tiene que identificar este equipo. Que lo llevan adentro como lo llevo yo. Porque por ahí en algún momento falta un poco de juego. Regular un poco las acciones. Pero dejan todo en la cancha. Tienen una garra. Una voluntad. Unas ganas. De darnos la alegría. A todo un país. A todo un pueblo. Que ya debe estar en la calle festejando. Argentina otra vez a cuartos. Argentina otra vez. Entre los ocho mejores del mundial. Sufriendo en el final. Inmerecidamente sufriendo en el final. Porque era para estar más tranquilo. Era para estar más relajado. Un rebote nos puso en aprietos. Sin embargo aparecieron. Otta, Mendy. Guti Romero. Lisandro Martínez. El arquero en la última. Messi. En toda su dimensión. Y ahora van. Y ahora estamos otra vez en cuartos. Que escuchen. ¿Cómo no ilusionarse? ¿Cómo no ilusionarse? Dejan todos los pibes. Y Messi dice alentándolo a Lionel. Tiene una felicidad. Está para hacer la publicidad. De una crema dental. Sonríe. Muestra sus dientes. Todos saltan. Todos gritan. Y es emocionante lo que se vive aquí. Un estadio maravilloso en Qatar. Un estadio fantástico. Endoja. Y la gente que no para. Escuchen. Los 26 jugadores betecando en la mitad. Con Messi en el medio. Este equipo ayuda a Messi. Ese es el punto. Messi tiene un equipo atrás que lo arropa. Que lo respalda. Que lo protege. Y le dice Leo. Cuando quieras aparecer. Y aparece. Con una más. Que a hoy con un gol. En un momento puntual. Y después para guardar la pelota. Para tenerla. Para atacar. Para darle el gol varias veces a Lissandro Martínez. A Lautaro Martínez. Y Lautaro. Y bueno. Ya se le va a abrir el arco. Ya va a llegar el momento. Faltaba que aparezca el arquero. Y apareció. Qué bárbaro. El vivo. El superhéroe. Que faltaba en la Argentina. Se abrazan todos. Escaloni. Messi. Con las teclas justas. Que apretó. Que apretó. En la Copa América. Y acá también. Messi. Con jugadores. Bárbaro. Vamos con Messi. Con el 2 a 1. Porque era un partido que estaba controlado. Incluso que no podíamos haber sentenciado. Hacen un gol de rebote. Y fue normal. Empiezan a meter el pelotazo. En los últimos minutos. Quizás sacando la última que tapa el debut. Tampoco sufrimos. Sino que la sensación de ser el último minuto. Y de que se venían. Pero bueno. Pasamos. Que era lo importante. Cumpliste mil partidos. ¿Había una fiesta de cumpleaños mejor que esta? No. La verdad que no. Que. Era un partido difícil. Un día difícil. Tuvimos muy tiempo de. Muy poco tiempo de descanso. Estábamos cansados. Nos llegamos a recuperar bien. Hoy fue un partido muy. Muy físico también. Y bueno. Feliz. Feliz. Por. Por esta victoria. Y por. Por dar un pasito más. Sé que somos repetitivos. Pero decime algo. La fiesta es una fiesta. Impresionante. La verdad que. Que cuando. Cuando decíamos que jugábamos cada. Cada tres días. Por ahí decíamos que. Que era una locura. Que no teníamos descanso. Pero al mismo tiempo. Queríamos estar acá. Por. Por lo que se siente. Por lo que. Transmite la gente. Por lo que es esto. Hoy una vez más. Y. Y bueno. Hay que seguir unidos. Como. Como venimos siendo. Dimos un pasito más. Y ahora. Ahora viene una difícil también. De nada. Y tenemos que ser unidos. Todos. 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 Muy bien la gente. Que no se va. No se mueve. Que salta. Canta. Está alegre. Estamos felices. Estamos en cuartos. Entre los ocho mejores. Vamos con Países Bajos. Escuchen. Guti Romero.